Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a manejar los servos usando el controlador ServoBit. Los servos son unos actuadores que nos permiten establecer la posición del eje de salida en la que nosotros queramos. No sé si alguna vez habréis visto un servo, son muy comunes, los utilizamos muchísimo en el mundo Maker. Este, por ejemplo, es un servo Futaba 3003. Los servos tienen tres partes. Una que es la cabeza, que es esta parte de aquí, que se puede quitar. Yo aquí le he puesto además una pieza impresa. Realmente la cabeza es esto de aquí, que en inglés lo llaman el horn, el cuerno. Hay distintos modelos de cuernos, pero normalmente le solemos poner piezas impresas para adaptarlos a nuestros niveles. Y el servo es un elemento en el que podemos establecer la posición de esta cabeza dentro del rango de 180 grados. Vemos que la posición inicial que pongamos el servo depende de nosotros donde hayamos conectado la cabeza. Esto nos determina cuál es el ángulo inicial y es lo que se denomina calibrar un servo. Pues existen diferentes tipos de servos. Este es el típico, pero hay otros que son los micro servos, como los Tower Pro. Veis, este tiene aquí una cabeza diferente. Es más pequeñito. O aquí tenemos, por ejemplo, los EMAX, los ES08A. Estos son también otros, otros micro servos que se utilizan muchísimos. Estos servos se utilizan mucho para hacer robots educativos o, por ejemplo, para hacer pinzas mecánicas. Aquí tenemos un ejemplo de una pinza paralela que yo aquí ya la tengo conectado y he hecho un circuito muy sencillo que simplemente se abre y se cierra. Todos los detalles de estas pinzas se los he dejado en la documentación del tutorial por si las queréis imprimir o queréis juguetear con ellas. Esto es un tipo de pinza que es súper chula. Luego hay otra. Otro tipo de pinza sería, por ejemplo, esta. Esta es una de tipo insecto. Es así. Va aquí con un micro servo. Esta la diseñó John Goitia para el Primbot Beetle. Otro tipo de pinza es esta, que la diseñó Javier Isabel. Va con un servo Futaba 3003. Y es también así. Es muy chula. Se abre y se cierra. Todos los detalles os los he dejado en la wiki para que los podáis ver y podáis juguetear con ellos. También los usamos mucho para hacer robots educativos. Por ejemplo, este es Larbi. Es un ejemplo de robot modular. Es la configuración mínima. Solo utiliza dos servos aquí con piezas impresas, con unos módulos que se van uniendo. Y conseguimos que se mueva. Este control del movimiento está hecho mediante también una FPGA. Y más adelante, en el tutorial, aprenderemos a hacer este tipo de movimientos más complejos. Simplemente quiero que veáis cómo son los servos y las cosas que podemos llegar a hacer con ellos. Aquí en la documentación os he puesto todos los detalles y podéis ver mucha más información de los tipos de servos. Los tres que vamos a usar. Solo los Futaba, los EMAX y los Tower Pro. La mayoría de los servos son compatibles con ellos. Las distintas cabezas que tienen. Y las señales de control. Y es que estos servos tienen tres cables. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el servo Futaba 3003, pues tiene aquí un conector hembra que tiene tres cables. El cable negro es la masa, los 0 voltios. El cable rojo son la alimentación, los 5 voltios. Y el cable blanco es donde metemos la señal de control para posicionarlo en una de las posiciones dentro de su rango de movimiento. Este código de colores depende también del servo. El típico suele ser el de los Futaba. Pero también el de los Tower Pro o los EMAX utilizan un código de color diferente en el que el marrón es la masa, el rojo son los 5 voltios y el naranja es la señal de control. Siempre se caracterizan porque la señal de control está aquí a la derecha y la señal de masa a la izquierda. Y la alimentación está siempre aquí en el centro. Bueno, pues todos los detalles los tenéis puestos aquí junto con los robots y los diseños. Estas pinzas están diseñadas en FreeCAD y tenéis acceso en el repositorio a todas las fuentes y las podéis hacer vosotros. Otro robot que se ha hecho con esto es Zowie, que es un robot que tiene cuatro servos Futaba 3003 y que tiene unos andares muy chulos. Y aquí os he dejado unos vídeos y los repositorios para que podáis verlo. La señal de control que utilizamos para manejar estos servos se llama, es un tipo de señal que se llaman señales PWM o señales moduladas por anchura de pulso. En concreto para los servos Futaba 3003 y los Tower Pro y los EMAX, pues hay que enviarle un pulso de una anchura determinada y es una señal que se repite periódicamente 20 milisegundos. O una frecuencia de 50 hercios. Esto se tiene que estar repitiendo constantemente y luego la anchura que le pongamos a cada uno de estos pulsos me determina a qué posición va a ir el servo. Así por ejemplo, pues para los EMAX, si le metemos un pulso de anchura un milisegundo y lo vamos repitiendo periódicamente, pues se quedará en una posición estable de 0 grados en esta posición de aquí. Si le metemos 125, pues se va a 45 grados. Si le metemos 1,5, pues se va a 90 grados. Por supuesto, podemos estar también en cualquier posición entre ellas. Todo esto funciona linealmente variando esta anchura del pulso, pero aquí os lo he puesto como un ejemplo. Y si finalmente nos vamos a 2 milisegundos, pues nos iríamos al otro lado a un rango de 180 grados. El rango típico de movimiento es de 180 grados, pero hay servos de todos los gustos y colores. Hay servos que se mueven 360 grados, con más fuerza, con menos fuerza, en fin, es todo un universo. Pero los que os he enseñado aquí son los más típicos. ¿Cómo los conectamos a nuestras placas? Pues bien, una forma de conectar los servos... Aquí en la Aizum Alhambra tenemos dos maneras de conectar los servos. Pero como podéis estar utilizando otras placas con FPGA, pues voy a empezar primero por la conexión a 3,3 voltios. Y es que si bien estos servos son de 5 voltios, si la señal de control se la conectáis directamente a un pin de 3,3 voltios, os va a funcionar exactamente igual. Eso sí, las alimentaciones tenéis que conectarlas a 5 voltios y a masa, pero la señal de control la podéis llevar a vuestro pin de 3,3 voltios y el servo os va a funcionar perfectamente. Aquí en la Aizum Alhambra, si lo conectamos directamente a la salida de 3,3 voltios, tenemos la ventaja de que la señal nos viene directamente de la FPGA y no hay nada entre medias. Otra manera que tenemos de conectarlo aquí en la Aizum Alhambra es directamente en las señales de 5 voltios, que serían cualquiera de estas señales que vienen por aquí. Esto tiene la ventaja de que podemos enchufar el servo directamente. Por ejemplo, este lo voy a dejar ya puesto aquí, pondríamos el marrón aquí apuntando al negro, 5 voltios el rojo en el centro y el amarillo aquí en la parte blanca. Esta es una manera muy cómoda de conectar los servos, pero tiene un pequeño inconveniente y es que la señal que va aquí de control no viene directamente de la FPGA, sino que pasa por unos conversores de nivel de 3,3 a 5 voltios, que la mayoría de los servos funciona bien, pero estos conversores de nivel son un poquito inestables. De manera que al manejar los servos puede ocurrir que los consuman mucho en la alimentación y se transmita un poquito de ruido en nuestra señal de control y nos puede hacer que los servos vibren ligeramente. Entonces siempre que conectamos los servos, si notamos que tenemos algún problema de ruido en el servo y eso lo vemos muy rápido, porque vemos que esto se pone como a moverse, no está estable en una posición, pues lo primero que hacemos es que si detectamos eso, pues en vez de enchufarlo aquí a través de los conversores, lo enchufamos directamente a través de 3,3 voltios. Aún así puede ocurrir que según la alimentación que le hayamos metido no nos dé suficiente alimentación para absorber esos picos que nos demanda el servo. Entonces si lo enchufamos a 3,3 voltios y nos sigue dando algún problema, lo que tenemos que hacer ya es alimentarlo con una alimentación que sea capaz de darnos esa corriente. Esto de los servos nos ocurre siempre, dependiendo del tipo de servo, pues hay unos picos ahí de consumo muy grandes y bueno, pues tenemos que probar hasta que nos funcione todo de una manera más estable. Bueno, pues vamos a empezar a manejar los servos. Y aquí lo vamos a empezar a manejar de la manera más sencilla posible, que es manejando el servo solo en dos posiciones. Vamos a utilizar un elemento que se llama el servo bit. Que es un controlador binario del servo. De manera que lo mismo que encendemos los LEDs, los encendemos y los apagamos, vamos a controlar el servo de manera binaria. Que se va a mover en solo dos posiciones, derecha e izquierda. Cuando le metemos un 0, se nos va a mover el servo a la posición derecha y cuando le metemos un 1 a la posición izquierda. Estas dos posiciones están separadas 90 grados. Más adelante veremos cómo modificar estos controladores para posicionarlo en cualquier posición dentro del rango, incluso cómo utilizar entradas de mayor número de bits para posicionarlo donde nosotros quedamos. Pero vamos a empezar por lo más sencillo. Luego también, según el servo que utilicemos, las señales PWM que enviamos aquí, las de control, varían. Con lo cual yo os he hecho de momento tres controladores servo bit. Uno para cada tipo de servo. Para el Futaba 3003, para el Tower Pro o para el EMAX. Esto también aprenderemos a cambiarlo para adaptarlo a nuestros servos. De momento utilizaremos estos y si tenéis un servo diferente, no os preocupéis porque suelen ser compatibles con esta mayoría de los servos. Y seguramente os funcionará. Puede ocurrir que a lo mejor el ángulo no se os separa 90 grados, pero posiblemente os funcione también porque están bastante estandarizadas las señales de los servos. Bueno, pues vamos a empezar con los ejemplos a mover un servo. Bueno, arrancamos nuestro Ice Studio, nos aseguramos que tenemos instalada la colección que vamos a utilizar, que es la del tutorial 10. Y vamos a hacer un ejemplo hola mundo en el que vamos a mover un servo utilizando el pulsador. Yo aquí voy a utilizar un servo de tipo EMAX, el ES08A. Lo conectamos, por ejemplo, al bit de 0. Lo voy a poner aquí. Aquí le he puesto un poquito de plastilina para darle una base más estable y fijarlo aquí al corcho. Establecemos primero el pin de salida, le ponemos una salida, que la vamos a llamar servo, para indicar que vamos a conectar un servo. Y yo lo voy a conectar, en este caso, al D0, pero podemos enchufarlo al pin que nosotros queramos. Y ahora, como entrada, vamos a conectársela a un pulsador, a un pulsador interno de la EZUM Alhambra. En este caso, por ejemplo, al SW1. Y ahora vamos a meterle el controlador, que el controlador lo tenemos aquí en varios servos. Y según el tipo de servo, yo tengo un EMAX, pues vamos a meter el servo bit 90. Y lo ponemos por aquí. Veis que este es un controlador que tiene un bit de entrada, que se la conectamos al pulsador, y un bit de salida que se lo enchufamos directamente al servo. Y ahora, como siempre, le damos aquí a cargar, se nos va a sintetizar el circuito. Y ya lo tenemos aquí cargado. Entonces, ahora, si apretamos el pulsador, vemos que se nos va a un lado, y si soltamos, se nos va al otro lado. Esto mismo que hacíamos con los LEDs, encendido, apagado, pues ahora hacemos derecha, izquierda, derecha, izquierda. Veis, controlamos el servo de una manera binaria, mandándolo a dos posiciones separadas, 90 grados. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues esto ya lo sabemos. El circuito que hemos sintetizado, lo que ha ocurrido, es esto. Una vez que se nos ha sintetizado el circuito aquí dentro, pues tenemos aquí un cable físico que me une el pulsador de la iZoom Alhambra. Y me entra por uno de los pines de entrada del servo, por aquí metemos los bits, 0 o 1. Esto me llega aquí, esto llega aquí al controlador del servo, que es el que genera la señal con modulación a anchura de pulso, es decir, determina la anchura de los pulsos según que sea 0 o que sea 1, y esto lo saca por su salida, que físicamente se envía aquí, y por la señal de control llega al servo que se posiciona. Vamos a observar esta señal. Voy a poner un pin de salida, otro pin de salida, que lo voy a llamar LED. Y además de enviárselo al servo, lo vamos a sacar por uno de los LED, por ejemplo, por el LED 7. Voy a ponerlo aquí, LED 7. Y tiramos este cable con la señal de control de los servos, y vamos a visualizarla por un LED, a ver qué es lo que ocurre. Sintetizamos el circuito. Y aquí podemos apreciar que se enciende el LED. En la cámara no lo vais a ver bien, pero vais a ver que se enciende con menor intensidad de lo normal. Y ahora, al darle al pulsador, vais a notar que ligeramente esta intensidad cambia, se hace un poquito más brillante y un poquito menos brillante. Observamos varias cosas también. Vemos que esta señal de aquí no parpadea. En realidad le estamos mandando una señal que va variando, 0, 1, 0, 1, 0, 1, pero como lo hace a 50 Hz, nuestros ojos no son capaces de verlo. Entonces lo vemos como si siempre estuviese encendido. Lo que pasa es que lo que varía es la intensidad. Cuando le metemos un ancho de pulso menor, pues se ve un poquito menos, y cuando le damos al botón, se mete un ancho de pulso un poquito mayor, y esto luce más. Más adelante utilizaremos esta técnica del PWM para controlar la luminosidad de los LEDs, incluso para cambiar la velocidad de los motores de corriente continua. Pero de momento simplemente quería que lo vieseis. Vamos a seguir experimentando con nuestro servo. Ahora, en vez de con un pulsador, ¿qué ocurre si lo conectamos a través de un corazón? Vamos a meterle aquí un corazón de un hercio para bombear bits a la frecuencia de un hercio. Esto lo metemos por aquí, le damos aquí a sintetizar, que yo directamente le doy al control U, que es el atajo, y veis que aquí ahora se me está moviendo el servo alternativamente a derecha-izquierda. La señal que se me está generando aquí está, es de un segundo, el periodo que tiene es de un segundo, y medio segundo está a uno, y medio segundo está a cero, de manera que el servo va a estar medio segundo en una posición y medio segundo en otra posición. Cuando trabajamos con los servos también, y con robots, a veces resulta muy incómodo, porque ahora dices, mira, madre mía, esto se está aquí moviendo y está sonando. Es un poco, es un incordio. Para eso tenemos este interruptor de aquí, que lo que hace es que me elimina las alimentaciones externas de los periféricos. El LED sigue funcionando, pero veis que está menos intenso, más intenso, esto sigue pulsante, pero las alimentaciones de aquí y de los periféricos están desconectadas, de manera que el servo no se está moviendo, pero podemos seguir cargando nuestros circuitos en la FPGA. Imaginad que ahora queremos hacer que el servo se mueva más despacito. Podríamos meterle un corazón que sea de medio hercio, por ejemplo, pero ese corazón no lo tenemos aquí, yo no lo he metido. Lo que podemos hacer es meter elementos retardadores, y voy a aprovechar para enseñaros aquí otro elemento, que es un elemento de retardo, que es una tortuga, que lo que va a hacer es que me divide la frecuencia entre dos, o lo que es lo mismo, me multiplica el periodo por dos, de manera que si yo hago esto, ahora el LED, en vez de enchufarlo aquí, lo voy a enchufar directamente a la señal del corazón, para que veáis la diferencia entre la señal que sale del corazón y la señal que le enviamos aquí al servo. Y además, para verlo mejor, vamos a meter que sea una señal intermitente. Vamos a ponerle aquí esto que sea una señal alternante entre el LED 7 y el LED 0. Así lo vamos a ver mejor. Y esto también lo vamos a conectar al corazón, como ya sabemos hacer. Y le damos aquí al control U para sintetizar, para enviarlo a nuestro servo, activamos la alimentación y vemos que ahora esto se mueve con... está medio segundo en cada lado, pero ahora esto está un segundo en cada posición. ¿Cómo hacemos ahora para que esto vaya más lento todavía? Bueno, pues nosotros podemos dividir más la señal por la señal que viene de la tortuga. Ahora, la señal que venía del corazón está medio segundo a 1, medio segundo a 0, al pasar por la tortuga está un segundo a 1, un segundo a 0. Si le metemos nosotros otro elemento retardador, una tortuga la vamos a copiar, control C, control V, ponemos aquí otra tortuguita para retardar más la señal, la enchufamos aquí, pues ahora la señal de aquí va a estar un segundo a 1, un segundo a 0, y ahora aquí va a estar dos segundos a 1, dos segundos a 0. Con lo cual, el servo va a estar dos segundos en una posición, dos segundos en la otra posición. Y los LEDs van a estar alternándose a la velocidad de un hercio. Claro, estos hardware, como ya se ha comentado más veces, todo esto funciona en paralelo. Es lo que es divertido de esto de hardware. Bien, y ya como último ejemplo, vamos a conectarle dos servos a la vez, pero para hacerlo diferente, lo voy a conectar a 3,3 voltios. Esto ya lo tengo aquí, en este ejemplo que os he dejado en la colección. Aquí tenéis más ejemplos. Vamos a ver este primer ejemplo. Que lo voy a poner aquí y vamos a enchufarle, primero os enseño a enchufarle dos servos. Voy a coger el mismo servo, un EMAX. Aquí le he conectado, como lo voy a enchufar a 3,3 voltios, le he puesto unos cables hembra macho. El macho se lo pongo aquí al conector del servo y el amarillo, aquí esta hembra, lo voy a sacar por el GP0, que es la señal de control, a 3,3 voltios. La alimentación, el marrón, se lo enchufo a cualquiera de los negros que están aquí en la periferia y la señal roja, el cable rojo de alimentación tiene que ir a 5 voltios. Se lo pongo aquí a cualquiera de estos rojos que están por aquí. Y ahora vamos a hacer este circuito de prueba que lo que hacemos es que la señal de PWM se la vamos a enviar la misma a los dos servos, al que está conectado con la señal de 5 voltios en el D0 y al servo de 3,3 voltios que está aquí en el GP0. Sintetizamos el circuito, lo cargamos y ahora al apretar el pulsador vemos que se nos mueve de un lado para otro, ¿veis? Y aquí se nos están moviendo los dos servos a la vez porque le estamos metiendo la misma señal de PWM. ¿Veis? Claro, el ángulo es el mismo porque ya los he calibrado para que el ángulo inicial las coronas apunten hacia el mismo lado. Bien, esta es una manera de conectarlo. Normalmente cuando conectas dos servos quieres que sean servos independientes. No quieres controlarlos con la misma señal de control. Pero bueno, esto lo he hecho para que lo veáis. vamos a conectarlos de manera independiente. A cada servo le metemos su controlador para generar señales de PWM independientes pero ahora en este caso los voy a conectar al mismo pulsador. Es decir, que los vamos a mover a las mismas posiciones pero utilizando controladores independientes. Y aquí ya lo tenemos. Si nosotros ahora le damos aquí, ¿veis? Es el mismo ejemplo que antes pero ahora la señal se genera con un controlador independiente. Claro, como ahora son controladores independientes podemos cambiar la posición de arranque inicial. Si ahora nosotros le metemos aquí una puerta NOT pues vamos a hacer que un servo arranque en la posición derecha y el otro en la contraria que es la posición izquierda que es la posición izquierda voy a moverlo esto por aquí para tener más espacio aquí lo ponemos lo sintetizamos y ahora vemos que cada servo empieza en una posición distinta y ahora al darle al botón ¿veis? ¿habéis observado que de vez en cuando me hace aquí una se me va como una posición no estable que ha ocurrido antes? Bien, esto es por lo que os comentaba de la alimentación en este caso si el servo lo conectamos a 3.3 voltios posiblemente ya no ocurra pero si sigue ocurriendo ya es porque tenemos que meterle más alimentación nos está demandando picos de corriente mayores en los arranques entonces ahí siempre hay un equilibrio que tenemos que jugar hasta que consigamos que los servos se comporten de manera estable esto depende también del tipo de servo algunos consumen más otros consumen menos ¿veis? aquí tenemos un movimiento inestable lo habéis visto como se ha puesto ¿veis? este tipo de inestabilidades son las que me refiero bien y ya como último ejercicio vamos a conectarlo ya los dos servos ya de manera totalmente independiente de forma que vamos a meterle un un servo controlado con cada pulsador metemos esto por aquí ahora sintetizamos nuestro circuito ahora los dos servos están en las mismas posiciones pero con un pulsador movemos uno y con el otro pulsador movemos el otro o los dos a la vez ¿veis? ya son independientes y ya podemos controlarlos cada uno con su pulsador pues bien para practicar os propongo los siguientes ejercicios como siempre estos ejercicios los tenéis aquí en la colección y todos los detalles de las puntuaciones y lo que se pide exactamente lo tenéis puesto aquí en en los ejercicios yo os lo voy a describir un poco más verbalmente como ejercicio número uno bueno os los he puesto aquí en también en la wiki pero es mejor que lo veáis directamente en la colección yo voy a pasar directamente a los vídeos como ejercicio número uno os propongo que conectéis un servo a la cabeza de Frankie y hagáis que esté durante dos segundos en cada una de las posiciones en paralelo los dos los dos ojos de de Frankie tienen que estar parpadeando a una frecuencia de cuatro hercios las dos cosas en paralelo y automáticamente tiene que estar girando el cuello aquí no le damos a ningún pulsador ni nada sino que se hace automáticamente cada dos segundos gira esto tiene un valor de cinco bit points como ejercicio número dos os propongo que hagáis esta es mi hija que está aquí jugando que hagáis una puerta automática que se abra con el pulsador de manera que cuando esté el pulsador apretado la barrera se va hacia arriba y cuando no la apretáis se cierra esto yo lo he hecho le he puesto aquí una pajita ya la he puesto en el servo y con un poco de celo y una cartulina pues le he puesto esta barrera que se abre y que se cierra y como ejemplo como ejercicio número tres os propongo que hagáis pues esta especie de pinball conectáis dos servos independientes cada uno controlado con uno de los pulsadores de la placa le ponéis aquí unas pajitas y dándole a los pulsadores podéis jugar a esta especie de cutre pinball con una canica para ver cómo funciona y como siempre como ejercicio número cuatro os lo dejo como ejercicio libre para que hagan lo que queráis si queréis hacer las pinzas o si queréis mejorar crear vuestros propios juegos o cualquier otra cosa esto es todo desde Johan Academy que las FPGAS libres os acompañen ¿cómo se encuentran los que la forma